Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a estar hablando sobre la variante de Manjaro inmutable, una variante que está en estado de prueba y como pueden ver acá en la noticia, en el forum de Manjaro, dice que está disponible para prueba, para ser probado por la comunidad. Pues Manjaro se une a esta corriente de distros inmutable, un término que creo que vale la pena profundizar un poquito sobre este término, pero no lo vamos a hacer en este video. Vamos a estar comentando sobre esta noticia, pero primero decirles que todos los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues ha salido una versión para prueba de Manjaro inmutable. Recuerden que tenemos varios videos sobre Manjaro aquí en el canal. Voy a dejar el enlace también a la lista de reproducción de Manjaro para que así tenga más información sobre esta distro que está basada en Arch Linux. Pues dice que está soportada por Ardep, Ardep, que a su vez forma parte de una distro que se llama Arkane Linux, o Arkane Linux, como quiera decirle. Y a su vez esta distro, estuve mirando así por arriba, que es una distro que está basada en Arch, y que también es inmutable y atómica. Pues, como dice aquí, el objetivo de este lanzamiento es obtener una retroalimentación de la comunidad y sobre, más bien, obtener una retroalimentación sobre la tecnología soportada por Manjaro inmutable. Está en estado experimental, por lo tanto, no es una versión final, que no hay un soporte garantizado. Y entonces, todo lo que tiene que ver con usarla ya depende del usuario. Aquellos usuarios que quieran experimentar con esta versión inmutable de Manjaro, pues, lo puede hacer corriendo su propio riesgo. Además, teniendo claro que se puede encontrar con varios problemas a la hora de usar, porque está en estado experimental, no es una versión estable. Para comenzar, deben tener presente que se necesitan 32 GB de almacenamiento con 64 GB recomendado. Que el boteo debe ser UEFI, una motherboard moderna. Y desde aquí puede descargar como tal el ISO. Lo interesante de esto es que no nos dice cuánto requiere de memoria, cuánto requiere de CPU, pero no tanto de CPU como de memoria. Pero, al parecer, por lo que vemos aquí, esto es KDE, será KDE, sí. Este, por lo menos, esta imagen es de KDE, pero la instalación por defecto viene con Genome. Me imagino que viene con Genome 46. De ello, podemos deducir que se necesitan como mínimo 4 GB de memoria y un micro de 4 procesadores estaría bien. Pues, lo puede también instalar en un Barret Metal, pero, como pueden notar acá, pueden usar VirtualBox o KEMUT. dos virtualizadores. Simplemente, una vez que ha instalado esta versión inmutable de Manjaro, puede ejecutar una actualización o puede ver si hay una actualización con ejecutando el comando sudo arc-deploy. Esto, pues, le va a actualizar todo el sistema y esto es una característica, yo creo, aunque no he profundizado sobre las distros inmutables, pero esto es una característica de todas las distros inmutables, que cada vez que haga una actualización tiene que hacer un reboot. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el sistema de archivos se monta en solo lectura. De ahí puedo deducir que durante el proceso de instalación va a coger el sistema de archivo, va a desmontarlo, va a montarlo, o va a montarlo como escritura, termina el proceso de actualización y luego monta nuevamente el sistema de archivo como lectura. No me parece que tampoco sea así. No habría que profundizar de U, habría que profundizar en el mecanismo, pero no me parece que sea así. Yo creo que más bien viene, tiene que ser de otra manera. Tiene que, porque si durante el proceso de actualización monta, vamos a suponer lo siguiente, monta el sistema de archivos raíz y esto se refiere, por supuesto, al sistema de archivos raíz, no al directorio HON, el cual debe tener permiso de escritura, porque si no, no tendría mucho sentido. Pero vamos a ver que el sistema de archivos raíz solo está en modo lectura. Si lo pone en modo escritura para actualizar, durante ese periodo de tiempo usted puede hacer cambio. Entonces, bueno, habría que profundizar. Puedes obtener las diferencias entre una imagen y otra con RDEF-DIF y que puede incluso comparar la versión actual con otra variante, en este caso, con la variante Manjaro-KD, test-manjaro-KD. Para cambiar a KDE, a la imagen de KDE, bastaría con hacer un despliegue de esa imagen, como podemos ver en este comando, y luego, si quieres, puedes hacer un rollback a Genome, para ello, debes buscar en la... aquí, en este fichero, que es el que lleva la información de las variantes desplegadas. Parece que de los... no solo de la variante. Aquí debe tener la información de todos los despliegues realizados. No está claro, digo por eso que hay que profundizar en este tema, no está claro si cada vez que yo hago un deploy, se mantiene la variante anterior o las variantes anteriores, y esto representaría un uso adicional de disco duro. Hay que tener esto en cuenta también. Bueno, pues, para hacer un rollback, bastaría buscar en este fichero que está aquí, y coger el último, por supuesto, el último... el último ID, que esto debe ser un identificador, y luego lo ejecuta, se lo pasa a este comando de bookcontrols, sec-default, el IDS que está aquí, se lo pasa a ese comando, o sea, el que está antes de este, ¿no? El último es este, por lo tanto, el que está anteriormente, y de esta manera hace un rollback a la versión de Genome. Está muy interesante esta filosofía, aunque al principio puede ser un poquitico complejo, no, no complejo, sino un poquitico difícil de adaptarse a esta nueva filosofía de la filosofía tradicional. Si quiere eliminar el deployment, prácticamente se basa en deployment, en despliegue, pues hace lo mismo, y lo único que hace es coger este ID, este hash, y luego con el mismo utilitario ARDEP lo puede eliminar. Como podemos ver, también puedes construir tu propia imagen, esto es tan interesante, y bueno, finalizando aquí un poquitico de información sobre lo que es ARDEP, que es un shell script, que es un script que está desarrollado en VAS, y que usa algunas herramientas de lo que es el GNU Core Utils, también usa 3W-GET, hay que tener en cuenta que VAS y 3W-GET forman parte del proyecto GNU, por lo tanto, tendríamos estas, el GNU Core Utils, tendríamos a VAS y tendríamos a 3W-GET, que forman parte del proyecto GNU, luego tendríamos el sistema de archivo VTR, File System, y SystemCurve y SystemD. Me imagino que debido a esto de la posibilidad de desplegar, de ir a una versión, de un despliegue a otro, es que se usa VTR File System, un sistema de archivo el cual yo no he usado, el cual yo no tengo en ninguna de mis instalaciones, pero tiene algunas características y algunas ventajas. Yo prefiero usar Extend4 o XFS últimamente, prefiero usar XFS ¿por qué? Por un, por una, por un asunto estético. ¿Por qué estético? Porque XFS, las particiones XFS no me crea el directorio los and fan, los and fan o los plus fan. que me crea Extend4 y esto me gusta más. Además de que tiene otras características XFS como redimensionado en caliente. Bueno, pues aquí tenemos toda esta información, aquí tenemos ya la imagen, tenemos algunos comentarios o preguntas en el foro en el cual permite profundizar sobre esta variante y aquí hay algunas algunos comentarios algunos aportes muy interesantes que yo creo que vale la pena leerse sobre el término inmutable. Aquí como lo pueden ver estoy totalmente de acuerdo que inmutable es un término controversial porque inmutable es algo que usted no puede cambiar. Ya lo creo y no lo puede cambiar. más bien me gusta el término atómico pero como dije anteriormente no voy a profundizar en este tema de inmutabilidad de las distros en este vídeo. Lo que quería mostrarles es esta noticia así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres.